¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¡Soy mi secretario de los 10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys! Hoy gente os traigo ya la victoria 4300 y es que literalmente no paro de ganar partidas estas últimas semanas y como veréis, cada 2 o 3 días voy subiendo 100 victorias, estoy loco gente, no sé qué me pasa, paradme Como ya sabéis, cada 100 victorias subo un vídeo, esta ocasión tenéis la victoria 4300 Muchas gracias a todos los que me felicitasteis ayer por mi cumpleaños, muchas, muchas gracias, agradece muchísimo Estamos solo a 5000, 5000 suscriptores de llegar al millón otra vez en Youtube Y gente, si no lo sabéis, estoy sorteando una bala de 20 centímetros como esta de aquí, que está muy muy guapa por Instagram También estoy sorteando 3 Fall Guys para los que no tengáis el juego, para que podáis tenerlo y poder desbloquear el pack Legacy Así que os dejo el link del sorteo abajo en la primera línea de la descripción, por si queréis participar Y nada gente, dejad un like que os agradece mucho, suscribiros al canal de Youtube y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, adiós Tu, 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 tu Vale Ok, esto por aquí Perfecto Y ahora por el medio Vale Una ronda pasada Nice Morralito, gracias por el Prime, bienvenido, muchas gracias Miquel, gracias por el Prime, bienvenido, muchas gracias Vamos a ver que toca la ruleta, buena suerte Vamos a ver, vamos a ver Miquel, corre, corre, que empieza esto Vale, ahí está, común Común para Miquel Muchas gracias por la sub, bro Se agradece muchísimo Esto por aquí Ok, hay que subir aquí arriba Esto, bueno, si puedo subir con el Bodyblock Vale, a ver si me sale esto Mierda A ver Ahí está Listo Esto por aquí Esto por aquí Esto por abajo Esto por arriba Esto por abajo Vale Y vamos por aquí al fondo Que sea más rápido Vale Esto por aquí Esto por aquí Bueno, no quería hacer eso Pero vale Vale O sea, vamos por aquí Tres, dos, uno Mierda Vale Listo Segunda prueba pasada Sinceramente No me gusta esta prueba Para la Tres mil Para cuatro mil trescientos No me gusta Porque seguramente Sea solo dos pruebas Que han durado menos de Cuarenta segundos cada una Y final O sea, va a ser súper corta Pero bueno Si es corta Pues nada Le metemos relleno O sea, esta mañana Así una Así es brutal Vale, vamos allá Vamos a por la victoria Cuatro mil trescientos O sea, esta mañana Vale He jugado contra el top 2 del mundo Que es el L7 Estamos en En modo festival de saltos O sea, la final de festival Y se nos había quedado el mapa Una casilla aquí Y una casilla La azul aquella de enfrente En plan Esta Esta azul ¿Sabes? Y de repente Estábamos Toda la sala En aquella amarilla Toda la sala ahí Y digo yo Vale, para asegurarme la victoria Voy a hacer Barjam Y me voy al azul O sea, Barjam Para los que no lo sepáis Es saltar en el Mierda La lío Madre mía Soy Dios Vale Barjam Para los que no lo sepáis Es Es Básicamente Saltar en el palo Y pasarte a la siguiente Casilla ¿Sabes? Pues Básicamente Hago Barjam Me voy a la otra casilla Viene El top 2 del mundo Detrás mía A por mí Y hemos tenido Un 1 vs 1 A matarnos Que flipas O sea, una locura Hemos tenido un 1 vs 1 Que de locos Y le he ganado 8 Venga, ganó yo Ganó yo ¿Sabes qué pasan? Me da mucho palo, tío Es que ¿Sabéis qué pasa? Que en el vídeo De la victoria 4300 Esto no lo voy a poner No voy a poner 5 minutos de prueba Saltando, ¿sabes? Se ha muerto 1 Y he ganado De una forma muy guarra La verdad Me da puto asco Eh, vaya victoria De mierda, la verdad Eh Vaya mierda Victoria GG Gente, victoria 4300 Buena partida ¿Alguien me puede explicar Por qué está lleno De skins blancas? O sea, aquí No entiendo Todas las partidas ¿Es el cumple de alguien Hoy con la skin blanca? O sea, no entiendo ¿Es el cumple De algún streamer Y ha dicho que todo el mundo Vaya con skin blanca? No, no entiendo Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Por cierto No me he comprado No me he comprado La skin de hoy Tengo que comprarla Tengo que comprar La skin de hoy Si no tenemos La skin de bala ¿Qué nos ponemos? Es que solamente O sea Realmente O skin bala normal O sea O skin bala amarilla O la negra Es la skin principal O sea Otra skin ya Puede llevarla A cualquier persona ¿Sabes? Las balas sabemos Que son de aquí ¿Sabes? Vale Buen respawn Esto es top 1 Si no pasa nada Es top 1 Esto Empujamos esto Empujamos esto Para el lado Y ya está Vale Y ya hemos quedado Top 1 Esto por abajo Esto por arriba Esto por abajo Pasamos por aquí Esto por aquí Esto recto Ahora por aquí Por la derecha Esto por aquí Ese trampolín Va al revés Que bien Me gusta Que mala suerte Tío Últimamente Me tocan solo Ese trampolín Al revés Que asco Con lo guapo Que es hacerte El circuito Full Full De esto Con full velocidad Tío Me puedo no caer Blanchocándome No entiendo Vale Eh Bueno No sé por qué Todo está rojo Aquí la verdad Y ahora pasamos Normal y listo Y se acabó Vale Estamos Vamos a sembrar Ojo Primera inspección Del coche Después de dos años Y yo he pensado Que no iba a notar Nada en el coche Pero bro Me he quedado flipando Porque cuando he pillado Después de la inspección En plan La ITV Creo que no es la ITV Creo que no es eso Creo O sí No sé si es la ITV No, no sé Es la revisión De aceite No, no sé Sí es Ah, pues eso Pues la ITV Bueno No, pero la ITV Te No te arreglan O sea Yo he ido al taller O sea No he ido a A ningún sitio ¿Sabes? Vamos a por el dorado Lo pilla Luis Ok Joder Que bueno eres Bueno, pues básicamente Me han dejado el coche Como si Lo hubiese comprado Hoy mismo He flipado O sea El acelerador El El embrague Y tal Como súper En plan Como duros ¿Sabes? No Como si estuviesen gastados Del uso ¿Sabes? No sé Muy guay Que sí Muy bien No No está yendo Por ningún aro El tío Míralo Lo vi normal No está yendo Por ningún aro Hola Adrián Lucena ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? 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 ¡Hala! Eliminado Eh, buenas Oris, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Muy buenas Ironmorty, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si te sigo en YouTube, ¿es una tirada de ruleta? Hombre, no, la verdad es que no Lógicamente no voy a hacer 100.000 ruletas, ¿sabes? Tú, 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 tú Eh... Vale Ahí, no llegó Joder, ¿en serio? Vale Desde aquella llegó, desde la última Desde esta Bueno, creo que no Tengo que hacer plancha, ¿crees? Sí, tengo que hacer plancha ahí ¿Por qué coño han movido el...? No entiendo nada, tío Ah, que no se llega aquí Joder De puto lado Si se llega ya sí, ¿no? Me cago en todo, tío ¿En serio? Pues nada Pues me quedo fuera No me quedo fuera Uf, qué cerca, tú Vale Dios mío, qué cerca Has estado toda la tarde Viendo Hunter y dije Que va, que va He estado toda la tarde Eh... Editando el vídeo de hoy Que por cierto Son las nueve Tengo que subirlo Recordádmelo cuando acabe la partida Que si no, no me acuerdo Tengo que subir vídeo Y he estado también haciendo He recibido una visita Que... Ya veréis Esto por aquí No, por aquí Ok Pam, 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 pam Parapam Parapam Vale Es por aquí Es más derecha Vale Es por aquí ¿Hacia qué lado será, tío? Vale, pues Gis O sea... Era acertar el lado O fallar el lado Hemos acertado En plan Eso es 50-50 Literalmente Buena partida, gente Vale